Burguía Gutiérrez reservó los artículos cuarto y los transitorios tercero, cuarto y quinto. Retiró su propuesta el senador, así es que no hay discusión. Adelante, senadora. Muy buenas noches, compañeras, senadoras, compañeros. Presento reserva al artículo cuatro, fracción seis del dictamen. En este artículo se establece que la oferta de energía eléctrica deberá garantizar en primera instancia a los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física, los cuales corresponden a CFE y, en segundo término, al suministro de energías limpias. Esta reforma pretende anteponer las energías contaminantes por encima de energías limpias, en contra de las políticas que mundialmente se llevan a cabo para atender, combatir el cambio climático. Se elimina la disposición que señala que la generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, de acuerdo con nuestro artículo 28 constitucional, que establece un modelo de organización industrial del sector eléctrico basado en la libre concurrencia y en la competencia. Como ha señalado la COFESE, pretender eliminar el despacho económico y establecer un orden de prelación predeterminado que beneficie a la CFE elimina el incentivo para que otros generadores de energía eléctrica realicen inversiones y puedan disminuir sus costos de generación y, en su caso, transiten al uso de tecnologías más eficientes. La consecuencia de esta medida será el incremento de las tarifas finales del suministro eléctrico, es decir, tarifas más caras, que afectará a millones de mexicanos, bien sea directamente la tarifa de energía eléctrica o mediante subsidios que el gobierno aporte a la tarifa. Beneficiar a CFE carece de justificación dentro de un marco constitucional que rige actualmente el sector eléctrico y lesiona el derecho de competencia establecido en el artículo 28 constitucional, pues anula los beneficios propios de un mercado competido en perjuicio de los usuarios. El régimen jurídico en materia de energía en nuestro derecho vigente tiene dos ejes, energías limpias como herramienta contra el cambio climático y la libre competencia, pues esta reforma contraviene ambas circunstancias. Por eso, la reserva que presento pretende recuperar el texto vigente y volver a la libre competencia que no desplaza a un segundo término a las energías limpias. Presento también reservas a los artículos tercero, cuarto y quinto transitorio, que establecen que la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía realizarán las modificaciones que sean necesarias a todos los acuerdos, resoluciones, lineamientos, manuales y demás instrumentos regulatorios expedidos en materia eléctrica con el fin de ajustarlos a este decreto. Que los permisos de autoabastecimiento otorgados al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que continúan surtiendo sus efectos, deben ser revocados por la Comisión Reguladora de Energía si se considera que se obtuvieron con fraude a la ley. Y que los contratos de compromiso de capacidad de generación de energía eléctrica, compra-venta de energía eléctrica, suscritos por productores independientes al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ser revisados a fin de garantizar la legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad. Esto se llama retroactividad. Dichos preceptos contravienen lo que establece el artículo 14 de la Constitución, que establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Llevar a cabo cancelaciones, revocaciones o renegociaciones modifica de manera unilateral por parte de la autoridad los derechos de los particulares, lo que puede ocasionar demandas, amparos, que pueden tener como consecuencia millones de dólares que los mexicanos tendremos que pagar, siendo esta otra ocurrencia más del actual gobierno. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la retroactividad existe cuando una disposición vuelve al pasado o pretende regir situaciones ocurridas antes de su vigencia. Igualmente, el jurista Juventino Castro dice que en tratándose de la retroactividad de la ley, esto se dispone que en principio las leyes se dictan para regir en el futuro y no para el pasado. En consecuencia, estas disposiciones contravienen garantías de certeza jurídica debido proceso de la contratación pública, ya que por un acto de autoridad unilateral se modifican derechos adquiridos por particulares y tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales, extranjeras, lo que traerá como consecuencia reclamos de indemnizaciones a dichas empresas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora María Guadalupe Burguía Gutiérrez.